El día de hoy les enseñaré una receta que es muy común en mi casa, mi familia le llama soufflé de calabacita, pero lo correcto sería lasaña de calabacita, porque se monta por capas, en lugar de una pasta viene siendo el pan de caja y bueno y en lugar de carne es la calabacita rallada, etc. Ahorita les enseñaré como hacerlo, lo que vamos a estar necesitando va a ser un litro de crema, pan de caja, calabacita que ahorita vamos a rallar, un condimento que es para preparar la crema y queso cotizo, comencemos, lo que hay que hacer es rallar la calabaza, entonces ahorita voy a comenzar. Yo mi calabaza rallada Y bueno ahorita voy a proceder a preparar la crema. Aproximadamente, agregamos el queso cotiza previamente desmanuzado o desmoronado como quieran decir, mezclamos, mezclamos. Que normalmente se usa para prepararlo con mantequilla para los panes, pero este es el que yo le pongo y queda de muy buen sabor. Ya le puse el condimento, no agregue cuando lo puse porque solo tengo una mano y necesitaba las dos para abrir el frasco y bueno, son aproximadamente unas dos cucharadas y ya nada mas es mezclar, incorporé así en todo y ahorita lo vamos a probar. Ya lo tengo ya listo, certifique el sazón, le puse un poquito mas, una pizca y ya esta. Ya ahorita lo siguiente, es agarramos nuestro molde receptario, le vamos a poner nuestra primera capa de crema, esta es la capa de crema, ahora vendría el pan de casa, vamos a ir poniendo una capa, así, tratando de que no haya espacios, bien pegados, ahora vendría otra capa de crema, lo que procedería sería ponerle nuestra calabaza rallada, extenderlo muy bien y bueno, así va a ser una capa de crema, otra capa de pan de casa, otra capa de calabaza y así sucesivamente hasta llenarnos con molde. Todas las capas, ya nada mas quedaría cubrirlo con queso para fundir, en este caso yo estoy utilizando queso adobero, así se le conoce aquí, en México y bueno, ya nada mas quedaría cubrirlo y meterlo al lado. En estos momentos yo acabo de precalentar mi horno a 200 grados. Música Mi lasaña de calabacita con el caso ya cubierto, entonces ahorita nada mas procederíamos a cubrir nuestro molde con este plástico que se llama Vitafil, lo cubrimos y lo cubrimos y lo metemos al horno. Lo vamos a dejar aproximadamente unos 10-15 minutos, lo giramos adentro del horno y lo dejamos otros 10-15 minutos para que se cocine uniformemente. Entonces ahorita continuamos. Lo voy a comentarles que ya que este forrado nuestro molde, hay que hacerle agujeros para que respire a la hora de que se cose. Entonces, ya dicho esto, se mete al horno. Le damos la lasaña y ya me serví un pedazo. Esto se puede acompañar con una ensalada sencilla. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Si les gusto denle un like, suscribanse y compartan el video. Y recuerden que la receta la estaré subiendo a mi pagina de Facebook. Nos vemos para la proxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!